El regreso a la educación en lo virtual. A más de un año de haber iniciado con la modalidad virtual en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los diferentes niveles y modalidades educativas, hoy nuevamente regresan los niños y jóvenes a retomar su formación académica en la vía que se ha encontrado, si no más correcta, si más alcanzable o por decirlo de otra manera, la de menor impacto. El sentido de revisar la forma electrónica de la vida académica en las instituciones nos lleva necesariamente a pensar que es una modalidad que llegó para crearse y en consecuencia nos obliga a repensar las condiciones materiales y de infraestructura de los centros educativos que puedan ser los propicios para lograr ambientes de aprendizaje acordes a las nuevas exigencias que plantea esta circunstancia. Pero más de fondo, es tiempo de repensar la formación docente en la lógica de brindar las herramientas necesarias para lograr un mejor desempeño y en consecuencia mejores resultados tanto en los indicadores educativos básicos como en el impacto social, es decir, en la vida de cada uno de los estudiantes y su relación con la sociedad. Las instituciones formadoras de docentes, las normales del Estado, las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y el Centro de Actualización del Magisterio tienen una gran oportunidad para reformar sus diseños curriculares e incorporar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer el trabajo de los docentes en las aulas. Con esta idea, se pretende hacer que los procesos de enseñanza y aprendizaje puedan ser flexibles y ayuden no sólo en el marco internacional que estamos viviendo, más ahora que las exigencias de nuevas formas de hacer el acto educativo requieren y que permiten una mayor incorporación de niños y jóvenes al sistema educativo, deseando que estos cambios puedan ser analizados y ayuden a la construcción de un nuevo proyecto educativo que estamos a tiempo de atender y buscar esas alternativas urgentes y necesarias. Muchas gracias. Pues él fue el maestro Javier Iguepanacha. En esta sección, en esta opinión, en este espacio, opiniones y respuestas en voz de los expertos y en esta ocasión, en temas de educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!